Oh, 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 oh Ella fue la novia de un amigo mío Y con todo y eso siempre la he querido Yo no sé qué he hecho para estar herido No, no, para recibir todo este castigo Hace algunos años que la conocí Y todo ese tiempo yo la perseguí, sí Pero en el momento de decirte quiero No, no, no sé qué pasaba, yo sentía miedo Trato de olvidarla para no sufrir Pero si lo olvido me voy a morir Es que la amo tanto y esa es la verdad Que temo perderte ya su amistad Y si un día de estos declaro mi amor Y ella me rechaza sentir el dolor Luego le diré, le pido perdón Pues el que te habló fue mi corazón Si un día de estos declaro mi amor Y ella me rechaza sentir el dolor Luego le diré, le pido perdón Pues el que te habló fue mi corazón Y si un día se lo digo Y ella por mí se muere Ustedes serán testigos mi amor Serás tú la reina entre todas las mujeres Y si un día de estos declaro mi amor Y ella me rechaza sentir el dolor Sentir el dolor Luego le diré, le pido perdón Pues el que te habló fue mi corazón Y si un día de estos declaro mi amor Y ella me rechaza sentir la hoja de papel Y que me escriba todita la verdad Y si un día de estos declaro mi amor Y si ya no me quiere más Si no me quiere más Y si no quiere mi cariño Que lo escriba también Que no demore que me lo diga ya Si no me quiere más Y si se arrepiente no hay problema Que venga pa' acá Y que olvide la pena Si no me quiere más Si no me quiere Y si un día de estos declaro mi amor Y si lo manda decir con su mamá Ten cuidado con toda No vaya a ser que venga Y no quiera virar pa' atrás Si no me quiere más Si no me quiere Y si un día de estos declaro mi amor Y si lo manda decir con su mamá ¿Qué dice mi coro por Dios? Mándale decir con su mamá Arriba que te mando pa' cruce Mándale decir con su mamá Con toda pa' que luche Mándale decir con su mamá Sí Ahí nada más Mándale decir con su mamá ¿Qué dice? ¿O con quién? ¿O con quién? Con tu abuela Sin pena Con tu prima Con tu prima Con tu amiga Pero no le diga nada a tu vecina Recuerda que ella es súper pilla Que ella me vigila de noche y de día Cuando me diga nada a tu vecina Ayúl Que te engaña ¿Qué? Que ella se enamoró de que canté el junkie Después se fue conmigo que me hice el mamá Y ahora te coge la jimahua Oye, ¿cómo me dice? Que ella se enamoró de que canté el junkie Después se fue conmigo que me hice el mamá Y ella se enamoró de quien canta el yorki Después se fue conmigo que me dice magua Yo soy una guagua Y ella se enamoró de quien canta el yorki Después se fue conmigo que me dice magua Gracias por ver el video